En septiembre de 1994, el entonces primer ministro israelí, Isaac Rabin, recibió en sus manos una curiosa carta. La abrió y la leyó. Decía así. Un matemático israelí ha descubierto en la Biblia un código oculto que parece revelar hechos ocurridos miles de años después de ser escrita. Si me he permitido escribirles, porque la única vez en que su nombre aparece completo, las palabras, asesino, que asesinará, la cruzan. Creo que usted corre un grave peligro, pero también que el peligro puede ser evitado. Aquella carta fue poco menos que denostada por el mítico mandatario, pero pocos meses después, en Tel Aviv, después de una de las manifestaciones por la paz más masivas que se recuerdan en Oriente Medio, un joven llamado Amir acabó a balazos con Rabin. Morían con él las esperanzas en de una paz cuyos cimientos estaba sembrando el mismo Rabin. Cuando las noticias del magnicidio llegaron a Estados Unidos, un veterano periodista del The Washington Post y del Wall Street Journal se echó las manos a la cabeza, pensando que el código era real. Se trataba de Michael Drosnin, el hombre que había escrito aquella carta profética a Rabin, y que logró que un hombre de confianza del político se la entregara en mano. En mano y en vano. Michael Drosnin llevaba años viajando a Oriente Medio para cubrir los sucesivos conflictos del punto geográfico más inestable del planeta para sus medios de comunicación. En uno de esos viajes entabló contacto con Eli Rips y Doron Witzund, dos matemáticos israelíes que llevaban años trabajando en secreto. Habían hecho un descubrimiento sensacional. En realidad el asunto ya había inquietado en su momento al mismo Newton, quien estaba convencido de que en la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, existía un código oculto. Él no pudo descifrarlo, pero a mediados del siglo XX un pequeño hallazgo de un rabino austriaco ofreció la primera pista. Lo que se averiguó entonces es que partiendo de la versión de la Torá más antigua y cuyo contenido no ha sido objeto de cambio alguno, pues en la religión judía está condenado a alterar el texto original, cada 32 letras se repetía uno de los vocablos de la expresión Torá. Bajo esta perspectiva, los dos matemáticos crearon un programa informático que convirtiría los cinco primeros libros de la Biblia en una gigantesca sopa de letras en hebreo antiguo. Precisamente, así fueron escritos aquellos libros. Sin puntos, ni comas, ni títulos. En realidad, es una hebra continua, sin solución de continuidad. El programa informático que crearon sirvió para dar con el descubrimiento. En esa sopa de letras existían palabras que se cruzaban formadas por caracteres hebreos dispuestos equidistantemente. Pero lo más curioso es que esas palabras que se cruzaban tenían significado en conjunto. En principio descubrieron el nombre de 32 Rabinus, los más importantes de la historia. Y cruzados con sus nombres unas fechas, dos, la del nacimiento y la de la muerte de cada uno de ellos, calcularon que para que en un solo caso ocurriera esto por azar, existía solo una posibilidad, entre un millón. Poco después, los hallazgos se convirtieron en espectaculares. Aparecieron cientos de cruces significativos en caracteres hebreos que en su interpretación moderna parecían dibujar la historia pasada, presente y futura de la humanidad. Uno de aquellos cruces presentaba el nombre completo de Rabin, Isaac Rabin, cruzado con la expresión asesino que asesinará. Es este el hallazgo que Drosnin dio a conocer al líder israelí, pero es que además en la expresión asesino que asesinará, se cruzaba la palabra Amir, el nombre del magnicida, y junto a ella, el nombre de la ciudad en donde todo ocurrió, Tel Aviv. Ninguna de aquellas concordancias podía deberse al azar. Se efectuaron los cálculos estadísticos precisos y los matemáticos enviaron aquellos datos a la revista estadística de Siennes. Durante años los expertos de esta publicación analizaron aquellos datos y finalmente, tras superar varias cribas, se publicaron. De este modo se constataba que toda esta historia no era fruto de la casualidad. Esto quería decir que efectivamente existía un código oculto en la Torá. Una segunda lectura oculta que solo gracias a la moderna informática se había podido descifrar. Pero claro, el código secreto fue encriptado hace unos 3.000 años. Para Drosnin, el responsable de dar a conocer masivamente el hallazgo, fuera quien fuera el autor de los cinco primeros libros bíblicos lo hizo camuflando en su interior como si se tratara de un holograma, una segunda lectura. Un criptograma que para dejarlo ahí plasmado requería al menos de una inteligencia tan avanzada como la de los modernos ordenadores, algo que aparentemente no estaba al alcance de Moisés a quien la tradición atribuye la redacción de los textos sagrados. Esto, en opinión de Drosnin, tiene un significado muy especial. El código existe y alguien debió crearlo. Alguien no humano. Algún tipo de inteligencia desconocida capaz de ver y estar a través del tiempo. El código secreto, concluye, demuestra que no estamos solos.